Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente que aquí siempre suponemos que nuestras premisas son verdaderas y nos interesa llegar a una conclusión en específico siguiendo estas reglas que están acá. Entonces, algo que hay que mencionar. Y es que se pueden utilizar leyes de la lógica. Leyes de la lógica. En pruebas de validez. De argumentos. O sea, en los ejercicios de... En los que usamos reglas de inferencia se pueden usar las leyes de la lógica. Pero al contrario no. Es decir, las leyes de la lógica. Las reglas de inferencia no se pueden utilizar en los problemas de leyes de la lógica. Es decir, los problemas de simplificaciones. Entonces, eso hay que tenerlo claro desde un principio. Que ellas se pueden utilizar aquí. Pero estas no se pueden utilizar allá. ¿Por qué? Pues, básicamente, nosotros siempre estamos suponiendo que estas premisas de aquí son verdaderas. Y nos interesa únicamente comprobar que la última tiene que ser verdadera. Ahora, por otro lado, en la simplificación lo que nos interesa es encontrar una equivalencia. Algo que me diga que si la primera es verdadera, entonces la última tiene que ser también verdadera. Y viceversa. ¿Nos explicaría como en un ejercicio usé reglas de inferencia? Normalmente está sobreentendido por el mismo problema. O sea, si el problema es de simplificación, entonces únicamente hay que utilizar las leyes de lógica. Y si el problema es de probar la validez de un argumento, entonces pueden utilizar las dos. O reglas de inferencia o leyes de la lógica. Pueden utilizar las ambas. Entonces, básicamente, solo cuando hay que encontrar equivalencias o hacer simplificaciones, es que estas están restringidas. Porque básicamente, incluso aquí lo pone, estas son en esencia una implicación. Y está aquí. Y el comentario que hacíamos ayer es que las equivalencias son de cierta manera parecidas a un argumento, perdón, a un enunciado, una proposición bicondicional. De forma sí, solo sí. Entonces, bueno, esa era la primera que había que poner claro desde un inicio. De momento, permítame que ocupo separar esto de aquí. Y listo, bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios el día de hoy. Ok, entonces vamos a trabajar en este tipo de ejercicios. Pruebe la veracidad de los siguientes argumentos. Ya cuando entremos en la parte de demostraciones, ya propiamente en matemática, nosotros vamos a notar de que, de cierta manera, se van a ir pareciendo lo que vamos haciendo aquí. Y lo voy a hacer más claro ahorita cuando resolvamos el ejercicio. Entonces, primero, tenemos este argumento. Ok. Y por lo tanto, T. Entonces, este es nuestro argumento. Y aquí lo primero que hay que evidenciar es que estas de aquí arriba son nuestras premisas. Y al final de cuentas lo que queremos es concluir esto. Entonces hay que utilizar toda esta información de aquí para llegar que en realidad, si todas estas se cumplen, entonces T tiene que ser verdadera. O necesariamente verdadera. Es decir, a fuerza tiene que ser verdadera si todas estas de aquí arriba lo son. Entonces, ese es el objetivo de una prueba de argumentos. Y que es el objetivo al final de cuentas de muchas de las demostraciones en matemática. O sea, nosotros partimos de ciertas hipótesis y suponemos que son ciertas y las hacemos llegar de una secuencia lógica hasta tal punto en la que, en el que nuestra conclusión tiene que ser verdadera por fuerza. Y eso lo vamos a ir bien. Entonces, bueno, uno siempre empieza colocando sus premisas y normalmente las coloque numeradas. Y las voy a poner aquí abajo. P o Q. Q implica R. Esto es para facilidad de referencia. P y S implican T. No R. Y no Q implica U y S. Ok. Entonces, todas estas son nuestras premisas. A partir de aquí nosotros empezamos a trabajar. Entonces, vamos a ver la idea o la mejor idea creo yo que puede ser la siguiente. Queremos concluir T. ¿De qué forma podría ser la más evidente de concluir T? Sería a partir de utilizar de alguna manera un modus ponens, que es la primera regla. Puesto que me dice que si yo tengo una implicación, si quiero concluir lo segundo, necesito la premisa de tener el primero. Entonces, esta podría ser una vía bastante factible. Entonces, bueno, si yo quisiera esto, necesito P y S. Esto todavía solo estamos haciendo un análisis previo a empezar a escribir. Entonces, si ocupo P y S. ¿P de dónde va a salir? De aquí arriba. Tiene que salir de aquí arriba. De P y Q. Y S, ¿de dónde tiene que salir? Pues de acá. Tiene que salir de este. Entonces, ¿cómo puedo sacar P de acá arriba? Entonces, ¿dónde puedo romper yo disyunciones? Pues con la ley del, la regla del silogismo disyuntivo. Tengo una disyunción y la negación del que no quiero. Y pues puedo concluir el que, el otro, el que sí quería. Entonces, aquí tendría, tendría que obtener un no Q. El no Q lo puedo obtener de aquí. Utilizando un mouse tolerance. Porque es lo que hace la, 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 esta regla número 3. Si yo tengo una implicación y quiero la negación del, del primero, del antecedente. Entonces, tengo que negar el consecuente en mis premisas. Entonces, eso es más o menos las ideas que ustedes tienen que ir formando previo antes de empezar a escribir. Entonces, ahora. Claro, es una notación de tres puntos en las tablas, ¿qué significa? Eso significa, por lo tanto. Ah, ok. O sea, sucede todas estas premisas. Por lo tanto, se puede concluir que T. Ok. Entonces, ahora sí vamos a empezar a escribir. Ya que tenemos una idea de cuál podría ser un camino. Esta parte es como una especie de juego de ajedrez. Bueno, antes de hacer la jugada, piensa en quizás una o dos jugadas más adelante a ver si conviene. O en este caso sería hacia atrás. Pero más o menos la idea es la misma. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí se puede, o sea, si uno no tiene muy claro cómo hacer estos pasos hacia atrás, pues básicamente lo que sucede es que uno no sabe cómo empezar. Entonces, habíamos dicho al final que puedo sacar no q a partir de un modus tolens aquí. Ok, entonces, ¿qué ocupo para ese modus tolens en dos? Ocupo la negación de mi consecuente. ¿Y dónde está eso? Está aquí en cuatro. Entonces, aquí tengo la negación de r. Y aquí tengo la implicación. Esas dos se pueden utilizar para concluir no q con esta regla. Entonces, aquí ponemos número seis. Concluimos no q. ¿Cómo? Pues, utilizamos modus tolens. Con las líneas dos y cuatro. En sí, no es necesario que el orden en el que aparezcan, sea aquí, o el orden que coloquen los números, sea el orden en el que colocan la regla aquí. Eso es indiferente. Porque aquí en la regla pudiese haber colocado el no q primero y la regla seguiría siendo válida. Entonces, no se preocupen en el orden en el que colocan estos números, sino que los números que coloquen representen las filas correctas. Entonces, modus tolens, me dejan no q. Si tengo no q, ya puedo destruir la disyunción de arriba. Entonces, esa disyunción la vamos a destruir con esta regla. La regla del silogismo disyuntivo. Entonces, esa me dice que si yo tengo p o q y tengo la negación de uno de los dos, pues entonces concluye el otro. En este caso sale aquí no p, pero como al final de cuentas la disyunción es conmutativa, no importa si está de primero o de segundo. Si podemos usar modus tolens en el 4, no se ocupan dos. Sí, o sea, lo que estoy queriendo decir con esta anotación es que con el 2 sería esta parte de arriba. Esta es la que está en 2. Y en 4 está esta. Con el 2 entiendo que sale la negación de q, pero con el 4 es lo que no sé que está haciendo. Sí, o sea, el 4 es esto. Para aplicar modus tolens se necesitan dos premisas. Una es la implicación y la otra premisa es la negación del consecuente. Entonces, la implicación está en 2 y en 4 está la negación del consecuente aquí. Ah, ok, ya, ya, ya veo. Listo. Entonces, bien. Correcto, correcto, José. El 2 y en 4 los estamos uniendo para construir esta regla de modus tolens y obtener no q. Bien, ahora vamos a utilizar la regla del silogismo disyuntivo. Con las líneas 1, que es donde está la disyunción, y la negación de 1 de los dos. Esa negación está aquí en 6. Entonces, 1 y 6 se utilizan para concluir quién. Bueno, tengo esta disyunción, p o q, y si no ocurre q, entonces tiene que ocurrir p. Bien, entonces, tenemos la conclusión p ahí. Esta imagen de las reglas de inferencia, las tomé del libro de Grimaldi, el de matemática discreta y combinatoria de Ralph Grimaldi, es una de las referencias, es el que pesa ciento y algo de megas. Entonces, de ahí, de la sección 2.3, la tomé. Entonces, es porque aquí hay unas cuantas reglas adicionales en comparación al de Susan. Entonces, por eso las tomé de aquí, mejora. De Susana, perdón. Entonces, bueno. Ya obtuvimos p. Y con esa regla no tiene que negar específicamente a p. Correcto. Aquí podemos negar cualquiera de los dos. Lo importante es que si se niega uno, la conclusión es el otro. Ok. Listo. Bueno, ahora, para obtener t, me hace falta sacar una s para unirla con p. Entonces, vamos a ver. Para obtener ese, tendría que sacarla de aquí. Ah, pero vean que hay una manera en la que puedo obtener todo este término. Otro pregunto. Pero al unirlos, no importa, o sea, el orden de donde esté la negación. Porque en el silogismo adicionativo, sale que es la negación de p. Sí. Sí, entiendo. Técnicamente, pues es prácticamente lo mismo. O sea, no importa si es el primero o el segundo. Porque la única diferencia sería agregar un paso en el que usamos regla conmutativa aquí. Y pues, lo de regla, lo de las reglas, únicamente, perdón, sí, la de la ley conmutativa. Pues, o sea, aquí en este caso se sobreentiende. Porque si no, sería prácticamente como duplicar el número de reglas. Porque en este caso puede hacerse en cualquiera de los dos. Ya sea que hubiese negado q, hubiese negado p. Y aquí, por ejemplo, en la 4, también no importaría el orden en el que queden. Hay varias en las que el orden no importa. Porque básicamente están rígidas por la ley de conmutatividad de la disyunción y la de la conjunción. Entonces, con estas reglas de inferencia no vamos a ser tan estrictos con si está exactamente en la posición que debería. Ok, gracias. Bueno, ahora podemos obtener nosotros este término de acá. ¿Por qué? Bueno, es una, esta es una implicación y resulta que yo ya tengo el antecedente. Entonces, yo puedo aplicar la regla de modus ponens. Puedo aplicar la regla de modus ponens. Entonces, donde esta de acá arriba, pues sería 6. Y esta de acá abajo sería 5. Y aquí no importa el orden en el que lo coloquemos, podemos colocar 5 y 6. Pero sí hay que tener claro esto. Que 6 hace, viene a ser las cuentas de este. Y 5 es esta implicación de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? Pues el consecuente de la implicación. O sea, U y S. Entonces, juntando estas dos obtenemos U y S. Pero técnicamente yo esta U no la ocupo en ningún momento. Solo quiero la S. Entonces, aquí tengo la fortuna de que esta operación de aquí es una conjunción. Entonces, puedo aplicar la regla de la simplificación conjuntiva. Porque eso lo que me dice es que si yo tengo una conjunción, entonces yo puedo concluir cualquiera de las dos partes. Entonces, aquí solo hice la primera, pero al igual como en el caso anterior, puede ser la segunda también. Entonces, resulta que de esta 8 puedo utilizar simplificación conjuntiva. En 8, esta es una regla que solo ocupa una premisa, así que solo es un número y concluimos S. Repito, aquí podríamos haber puesto U si lo necesitáramos, pero con el que ocupábamos era S. Entonces, por eso colocamos S. Ahora, ¿cómo puedo unir P y S? Pues lo podemos unir con esta regla número 4. Regla de la conjunción. Entonces, aquí, esta sería la línea 7, esta sería la línea 9, y pues, ¿cuál sería mi conclusión? P y S. Y esto sería por regla de la conjunción. Y con 7 y 9. Y pues, ya el siguiente paso es el último, porque ya puedo concluirte con Modus Ponents. Donde, en este caso, la implicación sería la línea 3, y el antecedente lo tengo garantizado en 10. Entonces, P y S implican T. Tengo aquí P y S, por lo tanto, T. Y ahí estaría. No sé si ha quedado alguna duda en este ejercicio. Yo sí tengo una duda. Diga. Es que no le entendí bien todo el ejercicio. Bueno, pero entonces tenemos que definir un punto de partida, porque si no, entonces... Bueno, desde que aplica el 6, el 6, donde aplica el Modus Tolentz, del 2 y el 4, es lo que no le entendí. Ok. Creo que a partir de... Si se entiende bien el paso 6, creo que ahí todos los demás los puede... les puede dar seguimiento. Entonces, en sí, en el paso 6, vamos a aplicar... Lo que dije es que vamos a aplicar Modus Tolentz, o sea, esta regla. Perdón. Ese es el silogismo. Es esta. Sí, correcto. Aquí lo que nosotros queremos es, para poder aplicarla, tengo que identificar quién sería esta de arriba, en mi ejercicio, y quién sería esta de abajo. Entonces, aquí les estoy diciendo que vamos a usar 2 y 4. Ok. 2 es esta. Y 4 es esta. Aquí podemos ver de que en 2 hay una implicación. O sea, que en este caso, la implicación de acá arriba es la que estamos tomando en 2. Q implica R. Entonces, para aplicar Modus Tolentz, ocupamos la negación del consecuente. O sea, que yo ocupo la negación de R. Y eso está aquí en 4. Entonces, esta línea está representada por 4. Y ya si junto estas 2, me dice que... Esta regla me dice que yo puedo concluir no P. O sea, la negación del consecuente, de la primera parte de la implicación. Ah, ok. Ya hoy sí, ya le entendí. Listo. Yo solo me perdí en una línea, en la 8. Ok. En el Modus Ponens del 5 y 6. Listo. Ahorita lo checamos. Vamos a ver. El 8, hicimos aquí un Modus Ponens con 5 y 6. Ok. Para, bueno. Antes de eso, vamos a ver dónde estábamos. Estábamos, que habíamos concluido P. Y nuestro objetivo era completar esto. Entonces, he ocupado la S. La S sale de 5. Pero, ¿cómo puedo sacar esta S de aquí? Bueno, primero necesito sacar todo este bloque. Este bloque lo puedo obtener utilizando Modus Ponens. Porque vea lo que dice acá. El Modus Ponens dice que si yo tengo una implicación y tengo el antecedente, lo que concluyo es el consecuente. O sea que, si esta es mi implicación, entonces, si esto es 5, significa que yo necesito no Q definida en algún lado para poder concluir este bloque de acá. Entonces, ¿dónde está ese no Q? Bueno, fue nuestro primer paso, de hecho, en la línea 6. Entonces, si 6 representa esto de arriba y 5 representa esto de abajo, entonces, y nuestra conclusión va a ser todo este bloque. Ya lo vi, era solo como tenía U y S. Creí que tenía que ser un solo elemento. Ah, entiendo. Sí, entiendo. En general, todas las reglas que vemos, tanto en las de equivalencias como estas diferencias, cada una de las proposiciones pequeñas que ahí aparecen pueden reemplazarse por bloques de proposiciones más grandes. Entonces, eso sucede en general. Entonces, por eso aquí la idea fue de encerrarlo en un recuadro para ir viendo de que esto implicaba todo esto en sí. Igual, voy a intentar hacerlo lo más específico posible. Por ejemplo, aquí agregar unos paréntesis, aquí agregar unos paréntesis. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más explícito posible en ese sentido en los siguientes ejercicios. Entonces, no sé si hay alguien todavía con alguna duda de algún paso. Ok. Entonces, creo que podemos hacer otro. Y en el siguiente ejemplo, si vamos a mezclar los dos, vamos a mezclar las reglas de inferencia y las equivalencias. Ah, por cierto, aquí solo me faltó una cosa. Este último modus ponens, ¿de qué línea salió? A ver, para concluir T, ocupo la 3. Y esta primera parte que está en la línea 10. Ok, ahora sí. Ok, ahora nuestro segundo ejercicio tiene... ¿Sí? No hay problema si yo lo hago de otra forma, porque yo lo hago como en una tabla, que primero pongo las premisas, después la columna de inferencias, luego la columna de justificación, que serían las leyes, y luego el número asignado. No así como lo hace usted, sino como un poco más parecido a las tablas de verdad que a eso que está haciendo usted. Tendría que verlo para ver si es equivalente. Entonces, al igual que en la clase de ayer, sería lo mejor que mandar alguna solución de algún ejercicio para ver el método como tal y decirle si sería válido o si ya la idea es muy diferente. De este mismo ejercicio le voy a mandar. Está bien. Entonces ahí cuando te caiga en el correo yo lo... O ahorita como ayer, por aquí por Zoom. Está bien. Dale, bueno. Gracias. Listo. Entonces en lo que lo mando vamos a ir haciendo el siguiente. En este caso pues tenemos... No P y Q... O Q, perdón. Implica R. Luego R implica... S o T. No S y no U. Y por último no U implica no T. Y aquí lo que queremos concluir es P. Ok. Entonces esto va a ser 1, 2, 3 y 4. Y bueno, antes de empezar vamos a hacer una especie de análisis del ejercicio como para ver cuál sería la ruta mejor posible. Entonces si yo quiero obtener P, esa P está metida aquí. Entonces si yo quiero obtener P, primero necesito obtener todo este bloque. Para obtener todo este bloque, lo más o lo mejor que puedo hacer es... Bueno, voy a bajar esto. Bueno, voy a bajar esto. Bueno, voy a bajar esto. Para obtener todo ese bloque que si se fijan es un... Es el antecedente de una... Implicación. entonces ¿qué regla me permite obtener el antecedente de una implicación? pues esta de aquí la 3 tengo una implicación y si le añado esto lo que obtengo es la negación de mi antecedente entonces aquí seguramente necesite hacer un modus tolerance o sea que necesito un no R un no R lo puedo sacar de acá aunque si se fijan también hay otra posibilidad si yo aplicara aquí la regla del silogismo podría unir estas dos porque es lo que me dice es como una especie de propiedad transitiva si de P voy a Q y de Q voy a R entonces de P voy a R así que básicamente yo lo que necesito es la negación de esto entonces ok necesito de alguna manera sacar la negación de S o T entonces por aquí está la negación de S y por aquí la negación de T entonces probablemente esa tenga que ser la vía por la cual nos vamos a ir encaminando en obtener no S obtener no T y de alguna manera construir la negación de S o T entonces ese es el plan inicial ahora vamos a ejecutarlo a ver cómo nos va entonces como esta es nuestra conclusión para no perderla de vista solamente voy a hacer aquí y voy a continuar 5 acá ok primero dijimos que necesitábamos no S para ver está congelada la pantalla vamos a ver voy a hacer algo si se miraba si se miraba que estaba moviendo el cursor yo puedo ver que lo está moviendo ok bueno en cualquier caso igual ya lo dejé de compartir y volví y volví para ver si eso arreglaba listo entonces necesitábamos no S de alguna manera para jugar con no T así que no S se puede conseguir bien fácil aplicando y se puede concluir no S aplicando qué regla a dónde podríamos aplicar la regla número 7 en 3 correcto es la regla de simplificación conjuntiva la que me dice que si yo tengo una conjunción yo puedo seleccionar cualquiera de las dos cualquiera de los de los dos de las dos proposiciones el de la izquierda o la derecha en este caso tomé la de la izquierda entonces esto es con simplificación conjuntiva y esto es permítame voy a hacer una cosa simplificación conjuntiva con las reglas perdón con la con la 3 ok ahora necesito sacar este no T de aquí de qué forma puedo sacarlo pues si nos fijamos aquí 4 está una implicación y no T es el consecuente entonces vamos a ver ok entonces no T es el es el consecuente qué regla me permite concluir el consecuente modus ponens entonces en esta regla yo tengo una implicación y lo que concluyo es el consecuente pero qué tengo que añadirle el antecedente o sea que si yo quiero concluir no T necesito no U y resulta que también se puede conseguir no U se puede hacer de la misma manera que concluimos no S simplificación conjuntiva en 3 ahora ahora si podemos concluir no T con el modus ponens tenemos la implicación que es la línea 4 y el antecedente lo tenemos en la línea 6 entonces ahí completamos el modus ponens esta es la 6 esta es la 4 y obtenemos no T ok ahora dijimos que íbamos a juntar no S y no T para ver cómo construíamos esto entonces para juntarlas no puedo buscar solo una disyunción no hay ninguna regla que si yo tengo dos proposiciones entonces las uno y me queda disyunción no hay ninguna pero la regla 4 hace algo parecido y es que puedo poner no S y no T la regla de la conjunción con 5 y 7 ahora aquí hasta este punto es como la línea divisoria aquí si ya logramos construir la negación de S o T es prácticamente ya casi terminamos lo que nos resta es conseguirlo y bueno resulta que es una verificación de un paso ver que la negación de S o T es exactamente equivalente a este o sea que en 9 vamos a escribir así pero de dónde sale esto bueno esto es ley de de morgan esta no está en esta tabla esta es una equivalencia entonces ley de de morgan en 8 y bueno ahora vamos a hacer un paso que es para simplificar más que todo ya sé que tengo la negación de esto entonces para evitarme hacer un montón de pasos simplemente voy a unir estas dos ¿por qué? porque se cumple esta ley del silogismo aquí si se fijan todo esto primero sería como P implica Q luego Q implica todo esto que sería R entonces en este paso vamos a hacer esa simplificación entonces aquí no P o Q implica S o T este silogismo que en el video les digo que también se suele llamar silogismo hipotético para diferenciarlo del otro y esto es con la línea 1 y 2 y pues ahora ya tenemos todo para hacer nuestro modus Dolenz con esta implicación de acá modus Dolenz ¿por qué? bueno aquí tengo mi implicación y tengo la negación de mi consecuente entonces concluyo la negación de mi antecedente por modus Dolenz con 9 y 10 este es 10 y esto sería 9 ok aquí ya casi terminamos ya toda la parte de reglas de inferencia en sí ya las acabamos bueno de hecho no falta una entonces ¿por qué? primero vamos a hacer una ley de de morgan aquí en 11 entonces lo que nos queda es la negación de la negación de p y la negación de q a partir de aquí la simplificación es casi directa ahora usamos doble negación en 12 y que nos va a quedar pues p y no q y aquí si vamos a usar la última regla que es la que utilizamos en 5 y 6 simplificación conjuntiva que sería en 13 y cuál tomamos pues tomamos p ahora y si en lugar de p hubiese colocado no q en qué cambiaba únicamente que aquí iba a tener no q de ahí todo lo demás hubiese sido lo mismo entonces aquí estaría entonces aquí si se fijan utilizamos reglas de inferencia y en los casos que hay que hacer simplificaciones los hacemos los vamos colocando ahí y ya se lo mandé sí ahorita lo voy a ver vamos a ver ok ok no si se mira igual es prácticamente lo mismo solo que si es relacionado está puesto en forma de tabla y se entiende si si lo puede hacer así ok gracias listo ahora la única la única observación que podría hacer es que por ejemplo aquí veo que utilizó creo que la modus tollens y modus ponens entonces de repente dejarlo un poquito más explícito porque ah sí sí las poner la ley completa dice usted sí sí es que ahí solo era porque lo estaba haciendo un poco rápido pero sí a eso solo le puse las iniciales de modus ponendo ponens y así ok sí listo ahora no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio sí entiendo los pasos pero tengo una duda como cuál es la estrategia para llegar a la conclusión final eso es lo que no me queda claro ok esa no les digo que es sencilla de hacer en algunos casos lo que lo que funciona cuando no es tan largo lo que funciona es ir pensando hacia atrás como lo íbamos haciendo aquí sin embargo a veces uno solo tiene que aventurarse y decir bueno qué reglas identifico y ir viendo cómo ir cómo ir construyendo las todas estas conclusiones hasta llegar a la conclusión o sea no hay una estrategia en específico la única que puede funcionar es la de pensar un poco estos pasos hacia atrás hasta cierto punto solo que vaya en el análisis en el análisis que hice yo partí como imaginando que tenía 11 y fui viendo hacia atrás qué podía ir haciendo y en realidad solo llegué hasta 8 entonces prácticamente mi estrategia antes de hacer el problema fue de 11 a 8 de para llegar a 8 pues ahí lo fui construyendo en el camino por decirlo así o de hecho fue de 11 a 9 lo que pensé para llegar a 9 lo construí de 5 a 8 y la última la última parte de simplificación nada más de 12 a 14 fue una parte posterior entonces la recomendación que yo haría es intentar así pensarlo hacia atrás hasta cierto punto en el que se pueda se pueda hacer una dirección por lo menos de cómo podría resolverse el problema y tengo una consulta en las líneas 9 y 10 esa negación no importa al hacer el cambio al aplicar el modus tolens y no de hecho esta negación de aquí en 9 es sumamente importante y aquí a ver ah ya la vi sí sí esta negación es prácticamente esta negación que está aquí sí sí listo no sé si hay alguien más ok entonces bueno lo que vamos a ver por chat pregunta Angie si se podía usar simplificación conjuntiva en el 11 dejando la negación fuera no en ese caso no podíamos utilizar la simplificación conjuntiva todavía porque lo que hay aquí es una disyunción hasta que aplicamos la ley de de Morgan es que se vuelve una conjunción entonces ahí ya y ya ya ahí sí podemos aplicar simplificación conjuntiva bueno ya a partir de aquí el resto de estos ejercicios es de ponerse y practicar y de este este tema en específico creo que le puedo recomendar los siguientes ejercicios voy a poner aquí en el chat que serían que se hicieron a ver que se abra ok si quieren practicar elaboración de las razones yo les recomiendo el ejercicio 20 de Grimaldi eso es para la parte de las de solo practicar las razones que son todas estas que voy colocando aquí a la derecha porque ahí lo que va haciendo el problema es que le va dando paso por paso se le da todo esto de aquí a la izquierda pero no le ponen las razones entonces lo que lo que yo le recomiendo es que en este en este ejercicio perdón aquí creo que solo lo mandé a una persona así entonces ese ejercicio tiene tres incisos yo lo que les recomiendo es hacerlo sin ver los pasos y luego si no llegan o si sienten que se traban pueden observarlos para ir afinando un poco las las estrategias ya si se quieren poner de un solo a hacerlos pues les recomiendo el ejercicio 21 de Grimaldi también y del de Susana el de Susana ese están bueno en el de Susana hay bastantes pero si ya quieren quieren ponerse en plan creo que ya lo entiendo voy a hacer los ejercicios fuertes pues les recomiendo del ejercicio y bueno del 41 al 44 es que dos de esos ya los hicimos en clase y bueno creo que uno lo usa en el video y otro ahorita o algo así pero del 41 al 44 son los que yo recomiendo para ya probarse en plan en serio y decir ya le entiendo entonces estos son de Susana ok y bueno de ahí en más pues hay bastantes problemas problemas más sencillos en el en en el libro de Susana y bueno entonces si ya no había más preguntas entonces creo que vamos a ir quedando por aquí por hoy listo gracias listo pasamos una feliz tarde y un feliz fin de semana va a hacerle gracias gracias la clase la va a subir al campo sí sí ahorita voy a empezar a convertirla y luego la subo ok muchas gracias 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 gracias